¡Suscríbete al canal! Nuestro teléfono es 809-546-5235 Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram La pregunta de hoy en día es la siguiente ¿Sabía usted los refranes que había en el ayer? Mi invitado de hoy, bienvenido a Rodando con Juan Martínez Hermano, buenos días, bienvenido a Rodando con Juan Martínez Dime, ¿qué tal es tu día hoy? ¿Cómo te va? Hoy me va muy bien, estamos felices ¡Qué bueno! Mira usted que está un poco Rila, bienvenido a Rodando Bienvenido a Rodando Eres una persona bien pintoresca Me dice que eres de la ciudad del Seigo De Teneño como que dice el Seigo Mira, vamos a hablar de lo que se llama hoy los refranes Para ti, ¿qué era? Mira muchachos del carajo Explícame Mira muchachos del carajo Sí Para mí eso es que era de... No es tan que eso y que... El jugo es... Estás tan tranquilo Tú sabes lo que te espera Tú sabes lo que te espera Dime, háblame de eso Tú sabes que los hijos de antes No, eran unos viejos que eran muy rectos El viejo con decirte a ti un... Un despote en tus lugares Y te miraba, una mirada Con una mirada tú tenías Estaban esperando Mira, no te atrevas Mira muchachos San Antonio Explícame el San Antonio San Antonio Ellos decían Por no decir carajo Decían carajo Porque ahora uno vive muy educado Ya Luego ellos ven ahí arriba Ya, eso es así Hermano mío ¿Y qué tú crees sobre estos tiempos de ahora? ¿Cómo tú lo ves? ¿Estos tiempos de ahora? Ajá Estos tiempos de ahora están... Tan feos Medios jodones Están medio jodones Ya Por la razón de que los muchachos no quieren respetar No se parecen guiñados los tiempos de atrás No, jamás Señores, siempre recuerden suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez Estamos en YouTube, estamos en TikTok A usted no le empieza nada No te haga rápida tu viejo Es cual te quiera Active la campanita Y ya está ahí Nos sigue Usted va a ver mucho contenido Muchas cosas diferentes Estamos hablando hoy Sobre los refuerzos que usaban ayer en día ¿Tú te acuerdas de los carritos de Javilla? ¿De ruedas de Javilla? Yo me mochon de hito cuando él ¿Llegaste a hacerlo? Sí ¿Tú sabes que uno agarraba? Mira la marca ahí Ya Esa marca es un carrito de Javilla Tú llegaste a montar lo que se llama patineta Hoy en día le llaman patineta a nuestro control master Patineta le llaman a algo que venden hoy en día Pero eso no era realmente patineta Patineta era que tú agarrabas una madera Tú ibas a los talleres mayormente Y agarraba tres cajebolas Siempre la de adelante tenía que ir más grande Sí Que estuviera como levantando Como calibrando Y no vi siquiera Nosotros hacíamos G Mira Y cabrían los tres Adentro de G Tú sabes que en el Seibo hay muchas lomas No se olvido de quien te habla Juan Martín Ya en el Seibo Mira En esa loma cuando yo preparaba ese patineta Eso era mira Para abajo Es un yagüique que nosotros cogíamos en la loma En la loma Es el yagüique bajaba como a 300 pesos de milla Pero no había en Ambe por ahí Ambe no había Ni tráfico Pero no había tráfico por ahí Ya no sentía Mira hermano mío Y cuando tú agarrabas en esa loma Esa patineta Ustedes llegaste a montar también Lo que se llama en rueda de trastor Por dentro Sí Nosotros le echábamos tierra Sí Control Mantle Nosotros le echábamos tierra Era para rodar dentro Y tú ibas así adentro Era Nosotros te agarrabas Otra cosa ahí Ahí mi mito La de cajebola Ya La de cajebola Ajá Que se hacían como antes Ajá Nosotros agarrabas allá Cuatro ruedas De goma De la loma De allí Y hacían unos carros allá Con lata Con cosas de lata Sí Sí Que parecían unos g Otros pujados Otros pujados de noche De la loma Ya tú sabes esa loma Como al día Ya Mira muchachos Yo te digo a ti Oye la niñez de año Era muy diferente A la de hoy en día Mira si tú te filas Anterior Ya en el mismo tema Ya hablando de Niñez Lo que se llama Control Master Hay algo que se llama ¿Tú te acuerdas cuando Partían un cuaderno Para dos niños? Recuerdo Señores Los tiempos han cambiado Para bien Han cambiado para mal Porque el muchacho Antes tenía la mente Más abierta Hoy en día A veces el muchacho Tenía tantas Tantas Yo diría cualidades Yo le diría Tantas comunidades Tantas cosas El muchacho Hoy en día No quiere estudiar Lo que pasa es que El muchacho Desde el ayer Todo lo que me era bueno Tenía Padres por toda la esquina Hoy en día Tú le dices a un niño Había lo que se llama Un respeto Un respeto total Volviendo al tema Hermano mío Eh ¿Qué es lo que? Dime a ver Explícame ¿Qué es lo que? Dime a ver muchacho Sí Eso es un refrán cualquiera Un refrán así Eso es lo nuevo Eso es lo nuevo Eso es lo de ahora ¿Qué es lo que? Tanto Mira qué refrán hay ahora Dime Esta gente Hace el este ¡Fulano tu madre! Pero lo dicen en cierto El pi Y lo matan En ese lado Ay sí Es que es la palabra En ese lado El que coge tu madre Coge tu madre Mira Mira Y hoy en día Oye hoy en día La juventud hoy en día Que son tan estudiados Hoy en día Sí Mi loquito ¿Qué es lo que? Manito Con mis hijos Tú no me le podías decir Dí que mi loquito No ¿Cómo que mi loquito? No Dime a ver ¿Cuándo es que vamos? Sí Ajá Si no están Dí que Dime a ver ¿Qué es mi sicario? Venga ¿Usted sabe lo que es una palabra Sicario? ¿Qué significa? Dime tú Palomo Sí La palabra sicario Un matón ¿Eh? Por eso digo Que la juventud Hoy en día Supuestamente Están Totalmente adelantados En el tiempo Supuestamente Nosotros estamos Análogos a ellos Supuestamente Entre comillas Estamos análogos Pero cuando tú Un refrán como este Mi sicario Mi loco Y usted se queda tranquilo Y usted dice ¿Qué es lo que? Dime a ver ¿Y tú sabes lo que es loco? Usted se está diciendo loco Usted se está diciendo Total Usted se está diciendo Sicario Usted se está diciendo Matón Usted se está diciendo Ladrón Locos son Unos demonios Son millares Perfectamente Dime a ver ¿Qué es lo que? Tato manito Rueda Loquito viejo Dime Que están Viviendo una vida Con una mentalidad Juvenil Ya Señores Siempre recuerden Recuerden Suscribirse Nos quedan Rodando con Juan Martínez Active la campanita Y será uno de los primeros Que le llegan Las notificaciones Estamos aquí Interactuando En esta mañana Hoy frequecita Estamos dentro De un negocio Ahora vivo Pero queríamos hablar Con esta persona El Seigo En la casa Esto es rodando Con Juan Martínez Un servidor Estamos interactuando Hablando sobre Los refranes Que usaban Antes Nuestro teléfono Es 809-546-5235 Estamos rodando Señores A esta hora Hermano mío ¿Tienes redes sociales? No ¿Hasta ahora no tienes Redes sociales? No tengo Ok Hasta ahora Señores ¿Nos pueden llamar Al teléfono? Yo tengo Que la tiene Pero Yo mismo Ok Ok Si porque tengo Muchas amistades Que no les gusta Bregar con redes sociales Y tienen teléfono De alta gama Pero no les gustan Las redes sociales Ellos dicen Control Matter Que la vida de ellos Es personal Y no les gustan ¿Me entiendes? Porque esto es un mundo Que tú tienes que saber Sobrellevar Siempre recordándole A la gente Nuestro teléfono Es 809-546-5235 Para cualquier pregunta Para cualquier noticia Usted no puede contactar Por ahí Y ahí estamos 809-546-5235 Estamos en YouTube Estamos en Twitter Estamos en Instagram Esto es rodando Con Juan Martínez Hermano mío ¿Qué tú me dices Del Seibo? El adelanto ¿Qué tú le has visto? Actualmente En este gobierno En este gobierno El Seibo Están tratando Porque es un gobierno Que no es igual que los anteriores Que ofrecían Y no cumplían Este gobierno Está por hacer Lo mejor que se pueda En otro país Este gobierno Tiene un amor A su tierra A su país Y que inolvidable Yo no sé Que es lo que quiere La gente Que dicen Que el gobierno Oye Lo que pasa Con la gente Que no es de trabajo Aquí ya vemos Ahora mismo Cuatro personas Control-mata Entre otros clientes Más que están sentados Que se les saludan Esta mañana De parte de Rodolfo Con Juan Martínez El hombre vago El hombre que le gusta Estar como se dice Enganchado Vamos a decirlo así Llanamente Enganchado Encima del otro Sí El gobierno Que no le da El gobierno Que no le da La fundita El gobierno Que no le da Algún beneficio El gobierno El gobierno No es malo El malo Usted Que usted lo quiera Echar para adelante Yo estoy haciendo Actualmente Ahora mismo Tres trabajos Aquí mismo Ya mismo Entiende Entonces soy yo Que tengo que levantarme Por la mañana A Binader No A Binader Ni Lionel Fernández Ni el otro Ni el otro Ni el otro Tiene que saber Con la familia De Juan Martín Mi gobierno Soy yo mismo Claro que yo quiero Señor Usted lo que tiene Que trabajar Trabaje Estudie Trate de echar Para adelante Si se va a tomar Dos botellas de licor Bébase un vaso Yo quiero que el gobierno Ponga el plátano A uno y medio La yuca A ochenta ¿Saben para qué? Porque nadie quiere sembrar Como tú no tienes que sembrar muerte De hambre Perfectamente Entonces queremos Tener vitilleo No queremos trabajar Queremos estar hablando Del otro Y hablando Y hablando No me hable de gobierno No me hable de gobierno No me hable bien Lo que está pasando No hay que hablar de gobierno No, no, no Yo te digo a ti Yo le digo Al público Que creen Porque yo te digo a ti Esto es un programa Juan Martínez Para ayudar Para interactuar El hombre El hombre La mujer Tiene que saber Que tienen que trabajar Tienen un compromiso Dios le dijo Adán Con el sudor de tu frente Te mantendrás Tú y lo tuyo O sea No le dijo Adán está todo ahí Tiene una tarjeta ahí abierta Puede ir al supermercado Y compra lo que tú quieras Levántate a la hora que tú quieras No Arturi No es así Pues que los gobiernos Acostumbraron a la juventud Y a los seres humanos Pero en los Estados Unidos No es así Dígame control mate Ese control mate Que está ahí Se levanta a la mañana A trabajar Porque tú sabes una cosa Este paisito que está aquí Oye bien Oye bien Este paisito Tiene dinero Para mantener Tres países como este De luego Produce para tres países De luego La juventud hoy en día No quiere Trabajar el campo La juventud no quiere trabajar Está mal administrado No quiere trabajar Entonces Abinader Ni ningún presidente Que venga Lo va a hacer Abinader No puede Coger una asada Abinader No puede Vamos a decir Un machete Abinader No va a coger Una escoba Llanamente Señores Estamos hablando Plátano Power Estamos hablando aquí Exacto Mira la bandera Ahí Plátano Power Abinader A veces yo Oye bien Lo que está pasando Abinader A veces yo Esto como Los gobiernos Como cuando tú Haya un terreno Que tú haya un monte ¿Verdad? Ese monte Tú tienes que limpiarlo Tú tienes que habitarlo Tú tienes que bajarte Para entonces sembrarlo Entonces la gente cree A mí a veces yo el país Así lo halló mal Perfectamente Lo hallar está limpiando El conuco Para sembrar Exactamente Para caiga producción Por la gente Y tenemos Oye bien Tenemos que apoyar Nuestro gobierno Sea gente que venga Que venga el otro Y que venga el otro No importa Tenemos que apoyarlo No podemos que dejar Que nadie hable del gobierno Y un gobierno Como es una vez yo estaba allá Porque es que el gobierno No es nosotros Control Matter El gobierno No es nosotros Y tenemos que apoyarlo Una vez Oye esto Una vez yo estaba Que yo siempre Fue a Parcelo Los domingos Y él fue a Parcelo Y nos vimos aquí En Elice Loaz Y nos pusimos a hablar Bien a él y yo A él no era presidente Una persona como esa Mira con una identidad Que tiene Y una formación Mira muchachos Eso no Una pregunta Una pregunta Nunca he visto Ya Una pregunta Eso está muy bien Me gustó el tema que dices Una pregunta ¿Qué refranes Tú recuerdas? Varios refranes Uno de ellos Mira Aparte de los refranes Te voy a decir Lo que está pasando Mira Una vez Cuando se muere una gente En los campos Tú sabes Lo que usas en los campos Que los muchachos No quieren Y hay que acercarse Por ahí Y estamos nosotros allá Y hay un muerto Que los tienen en él Y sabes que los padres Hacen una ceremonia Y cuando estén muertos Ahí le dicen al hermano Que le llamaban Y le decían Y le dicen Y le dicen Para que usted De el testimonio De este señor Que es su hermano Y usted es el hermano mayor Y tal Y dicen Todo el mundo central Tiene que ir allá Del padre Porque ya van a tapar El muerto Y dice ¿Qué coño? Que se está mal Venga acá en los porros De bebé agua Que se está mal Ha 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 ha